Muy bien, atentos con lo que es noticia, ahora nos trasladamos hasta el cercado de Lima, ahí se activa el mapa y miren ustedes la imagen, tremendo accidente que nos va a reportar de inmediato Leslie Rosas. Cuéntanos Leslie, buen día. ¿Qué tal Alicia? Buen día. Como ustedes pueden ver, un aparatoso accidente de tránsito se ha registrado en la Plaza Unión, en el cercado de Lima. Observen ustedes cómo ha quedado este tráiler completamente volcado en la mitad de la pista. Estamos más o menos a la altura de Ramón Castilla, incluso del paradero de la estación del Metropolitano y observen, miren cómo ha quedado la cabina de este tráiler completamente destrozada, toda la parte del vidrio, la parte de la carrocería de este vehículo que está volcado. Vemos acá algunas tablas de madera que sostenían justamente el container que ha quedado también completamente volcado en medio de la pista. Esto ha sucedido hace escasos minutos. Este tráiler lo que transportaba era material de madera, melamine y lo que habría pasado es que, digamos, el peso de este container podría haber hecho que en medio de esta curva que nosotros vemos ya en estos momentos, no haga que se venza con todo el peso y pues se produzca esta volcadura, porque lo que tenemos entendido es que el conductor estaba bien, no estaba tomado, no, él indica que no ha sido una mala maniobra. Entonces, esa podría haber sido la razón por la que se produce esta volcadura. Tampoco vemos ningún rastro de que haya chocado de repente o que se trate de un despiste, pero lo que sí vemos, Alicia, y esto es importante, es que justo la pista está en este estado. Como pueden ver, hay desniveles, como pueden ver estos baches, estos, digamos, especies de cráteres, ¿no? En medio de la pista que podría haber causado también este accidente al momento de girar, ¿no? Y podría haber desencadenado finalmente este aparatoso accidente, Alicia. En medio de este hecho es el conductor Juan Carlos Grandes Guamán quien ha resultado herido. Sí, te escucho. Sí. Bueno, Leslie, habría que resaltar también, ¿no es cierto?, que la Plaza 2 de Mayo se convierte en un punto realmente importante y estratégico, perdón, la Plaza Unión, se convierte en un punto importante, ¿no?, sobre todo en el trayecto, incluso en horas de la madrugada, para todos estos camiones o vehículos de panllevar. ¿Por qué? Porque se desplaza muy cerca la vía de evitamiento, es uno de los accesos incluso a esta vía, además al mercado de Caquetá, a poder tomar ruta por toda la Panamericana Norte. Entonces, vemos por allí, pues, el flujo continuo de muchos vehículos, incluso estos grandes, estos trailers, y al ver esta unidad en medio de la vía va a obstaculizar el tránsito en los próximos minutos, porque 6, 6 y 30 de la mañana ya empieza también hora punta, ¿no? Sin duda, sin duda, Alicia, justamente en esta parte de la curva de la Plaza Unión se ha solamente habilitado un carril, como ustedes pueden ver, a estas horas de la mañana continúan pasando trailers, continúan pasando estos vehículos de carga, junto con algunos buses ya, y como vemos, se hace, pues, una cola de un cuello de botella en esta parte de la Plaza Unión, y conforme van pasando las horas, sin duda, esto va a ser un tráfico infernal. Así que, atención a quienes tengan que tomar esta vía y sobre todo los que se dirigen hacia Alfonsugarte, hacia Lima Norte, y tengan que pasar por Plaza Unión, Alicia. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias a Leslie Rosas, entonces, por los detalles, vamos a regresar contigo en cualquier momento, Leslie, para seguir, por supuesto, atentos a cómo se va manejando también el retiro de la unidad de este accidente. 5 de la mañana con 12 minutos.